¿No se puede confiar? Mira, si tú te pones a esperar a que te lleguen los chavos del gobierno, ¿te encuentras momífica en tu cama? Claro, menos mal que yo hablé con mi jefe y lo convencí de que pudiéramos abrir tu go, carry out. Claro, porque si esto fuera una librería, me tenía que acoger a la ley de quiebra. Tú sabes que en este país la gente siempre está bien puesta para bebelata. ¿Sí? ¡Soy yo, Rizo! ¡Ábreme! ¡Soy yo, por favor, que esto es un caso de vida o muerte! ¿Ves lo que te digo? No son ni las 7 de la mañana, yo no he abierto todavía. Y ya la primera arma en pena llegó buscando consuelo para su hígado. Sí, ok, yo te hablo después. Beso, bye. ¿Quién es? ¿Cómo que quién va a ser? Dale, te voy a dar un break. Adivina, te doy tres oportunidades. Ajá. Chacho, con ese desespero y esta hora es Georgie Navarro. ¿Qué va a ser, chicas? Soy yo, Paco. ¿Qué Paco? Si el único Paco que yo conozco es un borrachón que siempre anda enyuntado con otro que es Tajo, más borrachón que él. Exacto, ese mismo soy yo, el más guapo y el más elegante de los dos. Pero ábreme, ábreme ya, por favor. ¿Ves aquí tú estás solo? Sí, ábreme ya, por el amor de Dios. Ah, pues no, tú no eres Paco, no, tú no eres Paco, porque si tú fueras Paco, ¿dónde está el otro idiota que siempre está contigo? Se fue por la puerta de atrás. Espérate, espérate, pero espérate, si ya lo encontré, papá, ¿cómo tú entraste? Permiso, usted está confundida de idiota. Yo no soy el idiota del que usted habla, yo soy otro idiota extraña señorita, yo no sé quién es usted. Pepe, ábreme, chico, que ya casi es hora, mano. Pepe, vete y ábrele a tu pana, dale, 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 que me cierran. El otro idiota también se llama Pepe. Mira qué casualidad, yo también me llamo Pepe. Digo, yo no soy ese Pepe del que tú hablas, pero voy a abrirle a tu cliente por cortesía. Dale, 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 que se supone que ustedes no estén aquí, me voy a cerrar el negocio. Avancen. Ave María. Gracias, mano. Chacho. Adiós. Mira, mira si estos dos la coyeron donde exactamente mismo la dejaron. Dale, dale, que nos va a coger afuera el toque de queda. Sívenos cualquier palo de lo que sea, para bebernos los cool, cool, para irnos encerrar que ya van a ser las siete. Pero, ¿de qué tú estás hablando si son las siete de la mañana? Así, de verdad. Ajá. Ay, con razón así había tanta luz. Mira, ah, pues, vamos a cogerlo suave, vente, sirve los palos, doble, que no tenemos ninguna prisa. Eh, 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 espérate, 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 tú te sientas ahí y tú te sientas allá. Distanciamiento social. Vamos, 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 vamos. Está bien, está bien, no hay problema. Mira, y a ti te voy a servir y a ti no te voy a servir porque, como yo no sirvo a gente extraña y yo no te conozco, no hay trago para ti. Pero, ¿por qué estás diciendo eso? Eh, eh, la mascarilla. Es que me puse la mascarilla para hacerme pasar por otro idiota que no es este idiota de Pepe para que no me pueda cobrar la cuenta vieja. Esa es buena, yo voy a hacer lo mismo también para que no me conozca. Te estoy oyendo, imbécil. Es que yo hablo demasiado duro a veces. Sí, tú no tienes la mascarilla como este otro idiota. Tú lo que tienes es una vitrina de pecho que desde afuera se ve el animal que exhibe. Mira, ve acá, cuéntenme, por favor, cómo les ha ido ustedes con sus esposas en esta cuarentena. Chule, ah. Bueno, 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 ¿qué te puedo decir? Déjame ver cómo te explico. Estos han sido, estos dos años de encierro han sido muy, muy difíciles para mí. Pero Paco, Paco, ¿de qué rayos tú estás hablando? No han sido dos años, han sido solamente dos meses de encierro. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Sí. Pero a mí me parecería que fue más tiempo. Es que los días junto a mi mujer son eternos, realmente. No están siendo para volverse loco. Yo me imagino que tu mujer, Aurora, estaría peleando todo el tiempo también. Fíjate, digo, no, no, de verdad, realmente nosotros no hablamos mucho en la casa. Ella habla más con las plantas, con las orquídeas de la terraza. Fíjate, con las orquídeas habla bastante. Fíjate, yo, en este encerramiento, yo he hablado mucho con las plantas también. Yo tengo una cruz de Marta al frente y me les acerco y les digo, llamen a la policía, por favor, para que me vengan a sacar. Pero parece que no tienen señas. No, pero fíjate, Aurora, ¿sabes con quién más habla Aurora? Con Perla, la perrita de casa. ¿De verdad? Sí, ahora por las tardes, muchachos, se ponen a bochínchar, porque como ellas dos ladran el mismo idioma, ¿verdad? Yo no, yo no, porque yo en casa trato de pasar desapercibido. De hecho, mi casa está pintada de crema y yo me visto de crema y me pego así por las paredes, para que mi esposa no me vea. Pues mira, yo te voy a decir, en honor a la verdad, yo no he visto casi a Luli durante este encerramiento. Bueno, corrijo, la he visto, sí, pero siempre la he visto en el mismo sitio, en la cocina. Y siempre, siempre la he visto haciendo lo mismo, masticando, en la nevera. No, y siempre le digo lo mismo y ella me contesta lo mismo. Yo le digo, ¿y qué, mi amor? ¿Todo bien, negra? Y me dice con la boca llena, aquí picando alguito en lo que llega a la hora de la cena. Cállate, que en casa estamos así todo el tiempo, picando más que un maje, un domingo a las 5 de la tarde en un balneario en Puerto Rico. Sí, yo sé, brother, así estamos todos. Pero la cosa es que no importa la hora que yo pase por la nevera, ella está allí, mano. Está todos los días, por eso se me hacen tan largos los días, porque son todos iguales. Es como un solo día bien largo. Yo creo que esa mujer ha dormido de pie frente a la nevera estos dos meses. Sí, porque que yo recuerde, yo siempre me voy para la cama por las noches sola. Ay, déjense de cosas, que de seguro en este distanciamiento social, ustedes obligados han tenido acercamiento sexual. Eh, hábate la boca si me haces el favor, niña, ¿qué pasa? Tú sabes, yo soy un caballero, yo no voy a contar esas cosas públicamente. Lo que nosotros hacemos en la intimidad de nuestra alcoba nupcial, eso morirá conmigo. ¿En serio? Sí, pues si se lo cuento a alguien me voy a morir de vergüenza. Bueno, fuera el relajo, fuera el relajo. Nuestra vida sexual, fíjate, en este tiempo ha cambiado radicalmente. ¿De verdad? Drásticamente. Antes nuestra vida sexual era como la del oso panda en cautiverio, que eso era una vez cada 18 meses. Pero después de eso cambió radicalmente. Ahora nuestra vida sexual es como la de las hormigas rojas africanas. Pero Paco, ¿de qué tú estás hablando, hermano? Si las hormigas cuando se encuentran de frente, chocan la cabeza, se saludan y siguen caminando, pero yo nunca he visto a dos hormigas metiendo manos. No, ni a nosotros tampoco. ¿Y entonces dónde está el cambio de ese radical? Que antes me importaba, ya no me importa nada. Te digo, mamá, mira, a veces de noche nos encontramos y tropezamos en el pasillo en la oscuridad cuando voy para el baño y yo ni la saludo. De verdad, pero ¿y por qué? Que te pasa a ti, yo no soy hormiga. Mira, brother, ahora que estamos hablando de eso, de ese departamento, ¿cómo están las cosas en tu santísimo hogar? ¿Cómo está la acción en ese campo? En mi casa durante esta cuarentena, eso es... Todos los días es más, te voy a decir más sincero, muchos días es más de una vez al día. Qué arra, yo pues entonces tu esposa tiene que estar como una Pascua renovada y contentita. Ah, pero tú decías con ella, con mi esposa. Ay, María. Yo pensaba que tú estabas hablando de mí solito conmigo mismo. Y no seas sangra, no dale, dale vuelta. No, pero fíjate, si supieras que no me puedo quejar, fíjate, no me puedo quejar porque nuestros encuentros frecuentes, ¿verdad? Ya se han duplicado en este tiempo. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues antes nosotros estábamos promediando como uno y ahora estamos promediando, mira, dos. ¿A la semana? No, al año. Pero por algo se empieza. Mira ahí, tú, Rizzo, cuéntame, cuéntame. Pero, ¿qué pasa, Marano? Nos has entrometido, eso no es asunto tuyo, mira, de este, eso no se pregunta. Déjalo, 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 que ustedes son como mi familia, yo les voy a decir. Ah, pues dale, cuéntate. Mira, no seas chismoso. No es chismoso, es que somos como familia. No, hombre, no, chismoso, cuéntame a mí, que este es un chismoso, yo te pregunté por interés. Hasta ahí, hasta ahí, ok. Sacho, ustedes son de chisme, les gusta más que el ron. No, 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 hasta ahí. Bueno, pues ustedes saben que mi novio Pito vive allá en Texas. Me imagino que se extrañan mucho, ¿verdad? Sí, sí, pero yo estoy segura que tan pronto esto pase, nosotros no las desquitamos rápido, eso no es problema. Sí, pero ya. Pero realmente lo que me hace falta es poderle dar un beso a mi hermana, a mis sobrinitos, a mi mamá, mi mamá que está enfermita, que si Dios quiere, ¿verdad? Cuando esto pase, le voy a dar un abrazo que la voy a asfixiar de amor. Y aunque ustedes no lo crean, yo estoy bien contenta de que ustedes estén aquí y tengo muchas ganas de abrazarlos, de verdad. Perdón, permiso, vengo ahora. Yo sé lo que estás pensando, Paco. Hermano, un abrazo no puedo, no podemos ahora, pero sí te puedo invitar un paro, hermanito. Sírvete uno ahí, yo me sirvo uno aquí, este lo pago yo. Pues, ¿qué te puedo decir? Te quiero mucho, hermano, de verdad. Salud. Yo también te quiero, hermanito. Salud. Salud para toda nuestra gente y para ti, mi hermano. Salud. Claro, mis amigos.